Hoy en Noticias de la Mañana, un verdadero revuelo han causado varias creadoras de contenidos digitales difundiendo su vida cotidiana como esposas tradicionales y anegadas. Abrimos un foro para tocar este tema. Mucho ojo para quienes buscan el amor por Internet. Existen perfiles creados con inteligencia artificial, cuyo objetivo es la obtención de datos y la estafa. El guantán es un bocadillo chino que a todos gusta. Es hora de aprender a hacerlo en casa. El chef luicedeño nos enseña a prepararlo de manera fácil y deliciosa. No te lo pierdas. Noticias de la Mañana. Contenido que... ¡Buenos días! ¡Súbele, volumen! ¡Súbele, súbele! ¡Vamos, checoso! ¡Eso! ¡Dánoslo más fuerza! ¡Eso! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Un besito grande. Gracias por estar con nosotros. ¡Qué alegría que nuevamente nos prestes tu casa para entrar, para darte ahí donde te gusta, que es el corazón. donde nos vamos a hablar de la familia, de cosas importantes, de la cocina que tanto también nos agrada. Chef Oso, bienvenido. Muchas gracias. Ya te han contado que lo van a contratar para un karaoke y hora loca, ¿cierto? Ah, bueno, bueno, claro, sí, sí, ahí le hacemos, le hacemos a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Un gusto de volverlos a ver. Igualmente, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a cocinar? Vamos para China hoy día. ¿A China? A China, así es. ¿Arrocito chino, fideito chino? Guantanes. Guantanes, lo habías prometido, es verdad. Lo habías prometido, así es. Antes de mi viaje lo habías prometido, perfecto. Desde la masa. ¿Con todo y masa? Desde la masa. Empezamos, mamita, entonces, una muy buena opción para este jueves y ya viene el fin de semana. Ingredientes, ¿cuáles son? Vamos a la masa primero, Miguel. Vamos, por favor, adelante. Súper sencilla. Este es tu espacio, yo me vengo por acá. A ver, la masa, vamos. A ver. Súper sencilla la masa. Ya. Porque es importante enseñar desde la masa porque es complicado conseguirla en el mercado. Claro, obvio, obvio. Y que quede bien también es complicado. ¿Es harina? Harina de trigo. Ya. Sí, común, de cualquier supermercado. Aquí hay 150 gramos de harina. Sí, vamos a añadir un huevito. Siempre en el centro, ¿no? Sí, un huevito. Siempre en el centro. Vamos a añadirle, aquí hay 25 gramos de agua. Perfecto. Sí, recuerden que puede ser gramos o mililitros de agua, no hay problema. Y una pizca de sal. Aquí no hay problema que la sal esté directa porque no hay levaduras. Ya, muy bien. Entonces, simplemente integramos. Como recomendación, cuando hagan una masa, siempre hagan en un bowl para que se integre bien todo acá y no estemos entusiasmando la mesa. Claro, me parece, correcto, correcto. Y después, cuando ya esté todo integrado, ahí sí podemos pasar a la mesa. Oye, ¿lo vamos a rellenar de qué, ah? Aquí tenemos una mezcla de camarón con cerdo. ¡Qué rico! Dios mío, Dios mío, qué rico que es comer, señor. Igual, yo ya traje elaborados algunos guantancitos, ¿no? Entonces, de todas maneras, aquí les voy a enseñar a hacer la masa. Perfecto. Entonces, esto solamente mezclamos, mezclamos, mezclamos de esta forma hasta que ya tengamos la masa totalmente unida. ¿Cómo tiene que ser una masa sin grumbos, homogénea? Ya, esta masa tiene una particularidad, que es un poquito dura. Eso te estoy viendo. ¿Por qué? Porque el guantán es crocante. Claro, claro. Ya, y a diferencia de las otras masas, cuando ya la vayamos a estirar o a extender con el rodillo, no vamos a utilizar harina. Ah, perfecto. Vamos a utilizar fécula de maíz o maicena. Oye, ¿y este guantán sí me engorda? Dí la verdad. El guantán no engorda. Tú te engorda. Exactamente. Oye, después de que ya empecé a entrenar nuevamente, déjenme darme porras, por favor. Este va a ser mi cuarto día de entrenamiento y no les voy a agregar algo. Así, así ando, como de la tercera edad. Pero nunca es tarde, amiga. En mi minuto al lado y te voy a decir algo. Nunca es tarde para tomar las riendas de tu vida en algo que te hace efectivamente bien. Y el ejercicio nos hace bien. ¿Cuesta? Sí. ¿Nos da pereza? Sí. ¿Te dan ganas de comer a cada rato? La ansiedad te lleva a pensar en todos los platos estos y deliciosos. Pero, ¿sabes? Que piensa en tu salud interna, que es lo más importante. Y en que quiero ver qué serán mis hijos. Así que, bueno, vamos a bajar estas libritas de maíz. Así que el guantán no va para mí. ¿Qué más? Así es. Aquí la masa ya absorbió lo que requiere. Mire, este exceso que está acá ya no lo vamos a utilizar. Yo simplemente voy amasando, amasando. Y como es una masa un poco dura de trabajar, la voy a dejar reposar un momento ahí, tapadita con plástico. Y no me pongo agüita, mantequillita, nada, nada, ¿no? Cuando ya una masa está con una fórmula, es decir, ya ya les estoy dando la receta, ya no es necesario ponerle nada más. Así se sienta pegajosa, así se sienta dura, no. Lo importante es entender que las harinas dicen un reposo. Las harinas también se estresan. Ah, ¿también se estresan? Oye, hablando de estrés, quiero decirte algo. ¿Qué pasaría, digo yo, no? A usted en casa también le quiero hacer esa pregunta. Si usted de repente le dice, su esposa le dice, mi amor, me voy con unas amigas a una fiesta. ¿De quién? No, solamente van a haber mujeres. Pero de repente llega usted a la fiesta y hay una hora loca. Ya. Garotos con cositas pequeñas y están que bailan y bailan. ¿Tú eres celoso? ¿Tú eres celoso o tú dices, ah, se está divirtiendo sanamente? O sea, yo no tendría problema. ¿Ya? Porque yo confío en mi esposa. Ah, qué bonito. Pero sí, o sea, ya en casa le diría, bueno, pues me dijiste que va solo con mujeres, pero... Entonces sí tienes problemas. Finalmente hay hombres y yo les preguntaría, bueno, si yo te digo lo mismo, ¿qué pasaría? Claro, pero entonces sí eres celoso. No, no, no soy celoso, no soy ese problema. Simplemente le hago esa pregunta porque sé que en el lado contrario sería diferente. Pero entonces tú no te vas con tus amigos a ver las garotas. ¿Sabes que no salen? ¿No sales? Oye, esto me hay que ponerle una estampita de vino niño. No salgo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué maravilla? Bueno, todo el abogado preguntarle. No salgo. No salgo. ¿Siempre fuiste sí, osito? Siempre. ¿Nunca fuiste bandido? No, nunca. Ay, qué maravilla. De hecho, mi esposa fue mi primera, prácticamente mi primera enamorada. ¿Un único beso en la vida? No, no, no. Si tuve una enamorada, bueno, de ahí tuve como que otra enamorada más y mi esposa, pero ahí nadie más. Ay, hay que ponerle una estampita, ¿verdad? Chicos, ¿ustedes qué dicen? Se ríen ellos. Bueno, qué lindo que seas así, osito, y te lo pregunto, porque hay algunos matrimonios que han pasado momentos de dificultad y momentos donde no solamente los hombres mienten, sino que las mujeres también mienten. A veces es complicado y duro porque generalmente como que normalizamos tal vez una infidelidad de un hombre, vemos como que, ay, es parte de la sociedad, aunque no debería de ser así, pero cuando lo hace una mujer, a mí me resulta mucho más chocante. No sé por qué. ¿Tú cómo lo ves? Es parte ya, yo creo que de cosas que vienen de la casa, de la formación. También, ¿no? Y debería ser igual, o sea, si lo hace un hombre o una mujer es exactamente lo mismo, porque es parte de los valores. Pero bueno, a eso voy, los valores son de que si, por ejemplo, tú estás en casa y me estás escuchando, mamita, yo no sé lo que te haya hecho tu esposo, no lo sé, pero eso sí, lo que sí es que no puedes pagar con la misma moneda, porque quien pierde siempre va a ser la mujer porque es mamá. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Ese consejo te doy porque Gabriela Pazmiño soy. Y nosotros las mujeres siempre, siempre tenemos más la de perder y siempre pensar que el día de mañana tu hija que te está mirando puede seguir tus pasos, entonces no te gustaría que tu hija caiga en ese conflicto. Y a la larga, si ya no estás sintiendo una emoción por tu esposo, siempre la comunicación va a ser el resultado más óptimo. Conversar con él, pero nunca llegar a un tercero, porque eso sí va a ser un problema en tu vida. Dios mío santo. Bueno, entonces la dejamos reposar ¿cuánto tiempo? Aquí lo voy a dejar reposar unos 15 minutos para que ya se ablande. Oye, yo debería de ponerme un consultorio de amores. Definitivamente. Bueno, lo dejamos ahí y tú lo vas a llenar entonces con esa... Sí, la voy a dejar reposar para que se desestrese y se pueda estirar. Y de ahí ya les voy a enseñar cómo hacer el relleno. Muy bien. Mientras tanto ya vamos a trabajar la salsa, no sé si lo podemos trabajar en este momento o vamos a dar espacio a otro... Y luego me cuentas cómo van a quedar esos guantanes porque realmente son deliciosos y riquísimos. Sí. Pero también le damos la bienvenida en esta mañana de día jueves. Isaac, te abrazo con todo mi corazón. Sabemos que estás pasando un momento difícil y yo quiero decirte públicamente, Isaac, que valoro... Uy, me hagan de llorar. Es que, ¿sabes qué? Yo recuerdo cuando mi mamá estaba pasando un momento tan difícil como tu papi, Isaac, y te lo he dicho. Y me encantó la publicación que pusiste en cuanto a que tu papi te había dicho que te vayas a ese viaje de trabajo. Recuerdo muy bien las palabras de mi madre cuando pasó con mi hermana y mi hermana se iba a un viaje de trabajo a Dubái. Y le dijo, lo trabajado y lo vivido lo vas a experimentar. Y creo que tu papito hizo lo mismo. Y te vemos diariamente luchando con una enfermedad que es dura y estás aquí dando la cara como yo creo que el ejemplo que te ha dado tu familia. Admiro a tu mamá y a tus hermanos. Te abrazamos y en todo tiempo sabes que Dios te acompaña, Isaac. Mi querida Gaby, muchísimas gracias por esas palabras. Las tomo con mucho cariño y en efecto es así. No se puede, si son los designios de Dios, la verdad es que sí es durísimo como personas. Acá nosotros estamos indudablemente sufriendo, pero creo que este espacio es una pequeña escapatoria por tratarlo de hablar de una manera muy psicológica o terrenal, por así decirlo. Creo que este es un espacio de confort en el cual me desconecto por pequeños momentos. Y yo creo que eso me hace bien porque si me quedo encerrado en ese mundo creo que va a ser peor para mí. Y eso es lo que no necesita mi familia en este momento, sino una persona que esté ahí constantemente alentando, enviando buenas vibras. Y yo creo que este escenario por el cual estamos transitando el día de hoy, que es durísimo, es durísimo. No voy a negarlo. Trato de darle buena cara y trato de decirle, bueno Dios, o sea, no voy a poder reclamarte ni poder decir si lo tienes a mi papá. No, no, no. Sí, sí, es complejo. Voy allá, voy allá. Voy allá, voy allá. Es complejo, pero... Es complejo, pero te abrazamos, ¿sabes por qué, Isaac? Porque no es fácil y sin embargo estás aquí, lo estás haciendo bien Y eres el ejemplo que tu familia necesita en ese momento De no quebrarte y si hacerlo, hacerlo con ellos Y estás dándole la mejor cara Y eres un ejemplo para todos quienes están ahí y no se dejan vencer Y tu fe y tu fortaleza te mantiene aquí No, y de hecho mi papá también es un ejemplo claro de fortaleza Se ha mantenido fuerte hasta el día de ayer que cumplió un año más Los diagnósticos de los doctores ya son duros Sí, o sea, ya... No alentadores No son alentadores, no son buenos, por así decirlo Pero seguimos confiando en Dios, es el que tiene la última palabra Él es el que decide quién está aquí y quién no está acá Y sea la voluntad de Dios Siempre hay que agradecer, siempre hay que decirle Amén, amigo, todo va a estar bien, todo va a estar bien Así es Adelante Isaac, adelante Así va a ser y seguimos con la misma fuerza y con el mismo ánimo Así es, a levantar el ánimo A levantar el ánimo justamente Y es lo que siempre trato de comunicar a través de los videos Que siempre las vicisitudes y los problemas son parte del camino transitorio de esta vida Pero nada es para siempre Y lo mejor es con el acto lo que se dice No solamente predicarlo sino también actuarlo Y trato de poner en práctica justamente lo que yo digo Y creo que hay que hacerle frente Y gracias a todas las palabras de las personas que han estado ahí presentes En cada una de mis publicaciones Se ha manifestado el aliento, la buena vibra Gracias, totalmente gracias Por haber manifestado todos sus comentarios Toda su estima, todo su cariño Para mí no solamente es gratificante Sino también cada uno de esos comentarios que se los fui comentando a mi papá Creo que eso lo ha llenado y lo ha mantenido hasta el día de hoy acá No sabemos que va a pasar mañana Pero gracias a ustedes Y primero gracias a Dios Gracias a Dios porque cada una de estas cosas nos invitan a reflexionar Y detrás de esto hay una enseñanza muy clara Siendo las 9 y 46 de la mañana Permítame por favor Seguirle transmitiendo alegría No, 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 no lo personal Sino lo que estamos nosotros acostumbrados A darle lo mejor de nosotros Con todo nuestro cariño Con todo nuestro mejor ánimo Con toda nuestra mejor vibra Siempre en el primer canal del Ecuador Noticias de la mañana Llega a ustedes gracias a Lemon Flu Con más de 20 años en el mercado ecuatoriano Que alivia los molestos síntomas de la gripe y refriado común Lemon Flu en tu hogar Desde ACQ Y nos vamos con un pequeño corte comercial ¿No? Nos regresamos a la cocina Nos vamos nuevamente a la cocina Con mi querida Gabriela Pazmiño Osito También contigo Continuemos con esa salsa Esa espectacular, por favor Gracias, Isercito Gracias Y aquí está Sama de volumen Y dice Bien Vaya, vaya, vaya Vaya Ahora Vámonos a ver con qué pasó Vamos a hacer la salsa La salsita Uy, qué rico Pero cuál, la negrita No, la salsa agridulce La rojita Para acompañar de guantan Ya, perfecto A ver, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los ingredientes? Antes que nada Se escribe guantan Ah, no es guantan No, es guantan Ok ¿Quan-pun? Guantan Guantan Hola, colo, su esposo Guantan Bueno, vamos ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son? Porque siempre estamos acostumbrados a decir guantan Yo siempre digo guantan Sí, es que Criollamente Se lo escucha guantan Pero realmente al escribir es guantan Ah, mira La próxima vez que uno en un restaurante chino Por favor, un montón Un montón De sabor Entonces, vamos a iniciar con agua Un poquito de agua Ya Vamos a poner una partecita de jengibre fresco Rico Sí Un ajo que lo he pegado a una pequeña machacadita ¿Sí? Y vamos a añadir ya los condimentos La vez anterior usamos un condimento que se llama 5 sabores, ¿se acuerda? Ah, sí, ahora 4 5 mismo A 5 igual, ya Vamos a añadirle un poquito ahí para que dé el sabor característico Perfecto Lo vamos a reservar también para el otro Acá tenemos salsa de soya Que no es lo mismo que la salsa inglesa y la china, ¿no? No, la salsa china es más espesa y es un toque amarga La salsa de soya es más fluida y saladita Perfecto Sí Jugo de naranja ¿Y la salsa teriyaki la podría hacer aquí? Se la puede hacer, claro Sí, también La podemos hacer Tal vez un día hacemos una receta del pollo teriyaki y hacemos la teriyaki Perfecto Sí, con todo gusto, claro Muy bien Y vinagre blanco Vinagrito blanco, qué delicia Es, vinagre blanco ahí Y vamos viendo cómo va quedando la acidez Para ver qué tal Perfecto Y de ahí azúcar Azúcar refinada o no refinada Refinadísima Aquí yo le agregué naranja, ¿no? Jugo de naranja Perfecto Pero si ustedes en casa le quieren dar una variante Y quieren utilizar, por ejemplo, tamarindo Porque hay mucha gente que le gusta esto con tamarindo Ajá Pueden añadir tamarindo Sin ningún problema Sin ningún problema Perfecto Yo siempre digo que la cocina es de gustos y de variación Así es, correcto Ahora, si quiero dar ya el color a esto Vamos a añadir aquí este polvito rojo Que es un colorante vegetal Ya, ok Pueden utilizarlo en polvo o pueden utilizarlo en gotitas No de esos que venden en supermercados Sí, 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 como para las tortas Exactamente Añadimos una parte ahí Y soltamos y vemos el color Ay, mira cómo Oye, parece gelatina Así es Ya, entonces ahí tenemos el color ya listo Mira, qué maravilla Dejamos hervir Esto dejamos hervir Dejamos reducir un poco que se concentre el vinagre Y luego cuando ya estemos seguros del sabor Ahí sí Vamos a espesarlo ahora sí Con lo que se llama la técnica del slurry Siempre que queramos hacer un slurry Vamos a utilizar fécula de maíz o maicena ya deleída Diluida Deleída Ah, deleída, no es diluida No, diluir es cuando nosotros vamos a soltar un producto en agua y que no se va a ver ¿Y deleída? Deleída es cuando solo lo vamos a soltar y tiene esta apariencia que se ve blanco, ¿verdad? Ajá Por ejemplo acá el colorante yo no lo diluí, lo deleí Se ve, soltó el pigmento Mira tú, uno termina desasnando, se quedó un poco Claro, cuando nosotros soltamos el maní decimos desaguar Por eso es una palabra criolla Ajá La palabra técnica es deleíre Ajá Y no lo terminamos diluyendo porque no desaparece Tan, 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 tan Bueno señores, las clases con el chef oso No, me tengo que hacer una pausa comercial mientras que usted deluye, deluye, deluva ¿Cómo usted? ¿Cómo usted? Con el One Spore Nos vamos a la pausa y nosotros regresamos con más del programa Ya está Rosita Elena y también la mesa informativa porque usted se entere todo lo que ha pasado El, esta semana ¿Al paz? Al trote, al trote, al trote Cuéntame Isaac, casi sale por acá ping al aire Vamos contigo Yo no sé qué le pasa el día de hoy a Carlos Pim Probablemente más alterado que nunca, hermano, oye Entonces, qué vaina oso Dime que no viste eso Oye, la pera Es una bebé, tía, loco Ok, 10 y 26 de la mañana Seguimos preparando este plato espectacular acá Con mi amigo querido oso Que tuvo que ver esa, esa acción Pero bueno, yo en todo caso, ah Espíritu, ¿sabes? Le quedó corto Espíritu, ¿sabes? Le quedó corto A mí me quedó enteradísimo, pero bueno Vamos a preparar Ya está la salsita agridulce Vea Isaac, le voy a enseñar un dato ¿Cómo se ve si una salsa está lista? Se llama punto de nape Usted hace así Como varón, aguante nomás Por favor Pase nomás el dedito aquí así Y ahí está Si no se une, ya está listo Uy, cinco A ver, ¿me dice la voz de la conciencia, Mario? Eso ¿Lo puedo probar? Claro Ahí está Si no se une, ya está listo Uy, qué rico que está esta vaina Eso quiere decir que igual cuando ya salsiemos no se va a correr ni nada, ¿no? Qué bueno, pedirse Marito Ajá Que por favor le guardes cinco Cinco, ok Una porción Una porción Y de dos Una porción Cinco Le guardes Le encanta el plato La plena que está riquísimo por si acaso Está súper bueno Bueno, siguiente paso Ahora sí ¿Se acuerdan la masa? Ya está estirada Oja Aquí estábamos con Sole peleando un poco con la masa Esto es lo más interesante Para no hacer bulla, sí Yo nunca he aprendido Yo solamente he comido el guantán Que sé que es una pelotita con unas vainas así Como que así Pero ¿cómo se lo hace? Es súper sencillo Y aquí hicimos ya la masa Sí, la masa lo que hice fue emparejarla Para que se vea cuadradita Sí La tengo tapada porque por el frío se puede resecar y se nos quiebra Ah, claro que sí Con estos retazos que están acá Los podemos freír Para ir un poco picando con la salsita Mientras hacemos, ¿no? Ay, ay, ay Y aquí tenemos lo más importante, el relleno Correcto ¿Qué tiene el relleno? Aquí tenemos cerdo Cerdo picado Cerdo picado Camarones picados Ya hechos purecitos Ah, ya Tenemos cebollín Acá tenemos ajo fresco y jengibre Que eso vamos a picar en el momento Eso le da como que el toquecito El toquecito oriental Perfecto Y aquí van los condimentos que vamos a añadir en este momento Que son Polvo cinco sabores Polvo cinco sabores Ajá ¿Qué tiene? El polvo cinco sabores tiene Cúrcuma Cúrcuma Clavo de olor Clavo de olor Pimienta dulce Pimienta dulce Anís estrellado Anís fría Y canela en polvo Vayan notando por favor todos en casa Porque me parece interesante este tipo de plato Aceite Y prepara lo que yo nunca había Aceite de ajonjolito tostado Oye Huele a chifar Ajá, chifar Ese es el aroma Ajá Un toquecito de azúcar Ya ¿Y por lo general siempre es así preparado? ¿O este es una dinámica diferente que le has brindado? Así se prepara siempre No, así tal cual Para que lleguen al sabor Lo que pasa es que a veces uno dice Voy a hacer chaulafán O voy a hacer algo de comida china Y le dan un toque muy personal Y uno dice Solo le pongo salsa china, jengibre y ajo No, esto es lo que falta Porque uno dice Pero es que no me queda con el sabor del chifar Claro, porque faltan todos estos condimentos Y estos sabores que están acá Claro, qué loco Qué belleza Y ahí queda el tradicional Ahí queda Entonces ahora sí vamos a picar un poco de jengibre ¿Ya? Este jengibre ya está semi rallado O sea, semi pelado Por eso la cáscara no la quito completamente Claro Para tener un poco más de sabor, ¿no? Ok Entonces picamos ahí Chuta, yo si hago así Me voy remanando un brazo de dedo también Picamos ahí Porque a mí en este caso Si me gusta que se sienta La intensidad del jengibre Ajá Esa frescura que tiene Y lo añadimos ¿Así mismo? Así es ¿Y eso se deshace o se queda así? Ahí se queda Pero se va integrando totalmente con la preparación Ah No se va a sentir invasivo ni nada por el jengibre Ah, perfecto Bueno Ajá Y eso ya lo mezclamos y listo Lindo, bello, perfecto Ahora sí, lo mezclamos Y luego vamos a armar nuestro guancancito Exacto Le ponemos pausa a la cocina Pero no te despegues Porque vamos a ver el armado Hay muchas personas que no saben Yo no lo sé Así que quiero aprender el día de hoy Por lo pronto nos vamos Al otro lado del estudio A la mesa que ya está ahí armadita Porque vamos a hablar un tema totalmente interesante La mujer convencional Versus a la mujer empoderada el día de hoy Bueno, con las pañuelos verdes Claro Las feministas, extremas Bueno, este es un sinnúmero de cosas que conciernen al tema Pero hoy lo vamos a hablar Hoy lo vamos a despejar Con un especialista Mis compañeros ya están ahí Por favor, a continuación Un abrazo Chicos, muy pero muy buenos días Yo tengo el placer recién de decirle a mis amigas Que nos están observando en este jueves Buenos días Buenos días a usted Y quiero decirles que en esta mesa En nuestro foro social Tenemos un poquito de discrepancias Con el tema que vamos a tratar Mi querida Gaby, doctora Está candente el tema hoy Sí, Nicole Así es ¿Qué son las Strat Wives? Yo en realidad desconocí el mismo término Las Strat Wives Las mujeres tradicionales Pero para saber un poco más De qué se trata este mismo término O tendencia en general Que se está pues Tomando mucho las redes sociales Y la vida de muchas amas de casa Que nos están observando Vamos a ver una notita introductoria Y después Comentamos con nuestra experta ¿Sí? Listo Sí, porque no soy yo Yo estoy en pantalla ¿Qué significa ser una Strat Wives? La nueva y polémica tendencia Que se tomó a las redes sociales En plena pandemia del COVID-19 Se hizo popular en redes sociales El concepto de Strat Wives Mujeres que viven su día a día Como una esposa de inicios del pasado ¿Pero qué son y por qué la tendencia es criticada? Su significado se traduce como Strat de tradicional Y wife por esposa en inglés Por lo que el término se refiere A ser una esposa tradicional Es decir, ser mujer al estilo antiguo Que le dedica tiempo en su totalidad A su esposo Una vida alejada A los roles de género modernos La tendencia Strat Wives Ha generado controversia en redes sociales Ya que el término apunta a tener Un rol de ama de casa Realizando solo tareas domésticas Manteniendo una visión muy conservadora El problema es que con el tiempo Se dejó de normalizar esta figura Y tomó más relevancia El concepto de mujer empoderada Que vela por sus propios intereses Más allá de su rol de pareja, esposa y madre Es en este punto donde comienza el debate Entre los usuarios de redes sociales Una de las exponentes más famosas Es Roro Bueno Una joven española Que tiene más de 4 millones de seguidores Su método Sube videos donde muestra Todo lo que cocina su novio Identificado como Pablo La actitud de la española Desató un debate en redes sociales Pues un grupo numeroso de hombres Cree que Roro es la mujer de sus sueños Y que es el tipo de pareja Que buscan tener a su lado No obstante Hay otro grupo de personas Que no está de acuerdo En que se normalice este actuar Y es por eso que hoy En Noticias de la Mañana Vamos a tratar este tema Muy bien Nos encontramos ya en mesa Con la doctora Zambrano Quien es socióloga Y nos va a ampliar un poquito más el tema No hay que satanizar Creo yo A este tipo de mujeres Porque quieren vivir la vida De esta manera Pero sin embargo Siempre digo que Las feministas están del otro lado Queriendo un poco más Y abatirlas Que nunca hay una mujer Que se dedique a casa Y terminarlas Y terminarlas Pero doctora Un equilibrio sería lo importante Pero porque hay mujeres Que deciden quedarse en casa Y hay otras que deciden no Ser totalmente liberales Bueno En primer lugar El tema es muy amplio ¿Verdad? Porque si nosotros Vamos a hablar De estar en casa No quiere decir Que eso sea un feminismo puro Esta corriente surge Con el fin de darle Un nombre y una etiqueta social A las mujeres Que han decidido quedarse en casa Y dedicarse a sus hijos Claro está Que no siempre es obligado Y nuevamente Se abre una brecha social Ahí ya ingresan Las generaciones ¿No? Baby boomers Generación Z Millennials Centennials Que ya de acuerdo A su estación generacional Cultural Y económica Van a verlo con otros ojos Entonces Cuando nosotros hablamos Del tema de la feminista Surge para decirles a todas Que están llevando Un estilo de vida tradicional En casa Con los hijos Pero cuando yo Ya atento en contra De ese estilo de vida Que he elegido Y he decidido Porque cada una de nosotras elige Cuando ya viene la violencia Eso ya es como una feminazi Dentro de ese mismo grupo De feministas Un ejemplo clarísimo Que yo siempre lo he dicho Gaby Y yo la sigo en sus redes Y digo Me encanta cuando una mujer Se dedica a su hogar Y también trabaja Es súper duro Porque trabaja dos veces Aún más cuando una mujer Está dedicada a la política Entonces Trata de mantener Ese contexto Dentro de su casa Con el modelo tradicional Porque vimos a la abuelita Para nosotros La generación Millennial Que somos de De 1980 Y por allá Entonces lo vemos normal Porque fuimos criados En ese seno Pero luego vemos A la generación 2000 Que es la generación Z Ellos ya vienen Y arremeten Porque quieren Un modelo A seguir Entonces toman Un estilo de vida Quizá Internacionalizado Porque ahora Por redes sociales Nosotros vemos Todos los modelos Y atacamos esto Simplemente no dejamos Que cada quien Elija Algo importante Que usted dijo Doctora ¿Qué pasa cuando Cada quien es libre De escoger El estilo de vida Que quiera seguir? Yo ejemplo Soy una persona No dejo de ser profesional Tampoco dejo de ser madre Eso, eso le da par verán Pero ¿Qué pasa cuando Los hombres De cierta manera Satanizan Esa independencia De la mujer A través de las redes Sociales? Porque ejemplo Por decir a la española Le dicen los hombres Eres la mujer ideal Más mujeres como tú Así deberían ser todas Entonces yo creo Que ese tipo de comentarios Obviamente Te van a persuadir Y quizás te van a molestar Y creo que ahí viene también Esa otra parte social Que es muy importante Es que tendemos Actualmente tendemos A juzgar por un ejemplo A todos Cuando realmente no es así Polarizar un estilo de vida Y ser demasiado extremista Y ser demasiado extremista Es lo que atenta En contra De la vida De la persona Porque también Tenemos que entender Yo siempre En terapia Siempre lo digo O sea Tú como esposa También tienes que entenderlo A él O sea Te entendemos a ti Y la violencia En contra de la mujer Ya no se trata solo De violencia En contra de la mujer Es una violencia general Entonces Si nosotros polarizamos esto Ah no Es que yo vengo de trabajar Si quieres Hazte tú la comida O sea No está mal De repente que lo haga Está muy bien Porque estamos equilibrando Tampoco él puede decir Ok No trabajes Y dedícate a la casa ¿Sabes qué? Vamos a medir nuestros tiempos Vamos a trabajar De manera igual Para que así Todos en familia Podamos ayudarnos Y nutrirnos Porque hay algo Que es lo que sí les digo Y les digo a las mujeres Que están detrás de esta pantalla No se pierdan en la maternidad Porque nos perdemos Totalmente Todas nos hemos perdido Así es En la maternidad Que por tal o cual acción No En nombre del amor de la familia En nombre de la paz de los hijos Hemos decidido Primero tu hijo no pidió venir al mundo Entonces es nuestra responsabilidad Darle ese colchorio El colchoncito Que es la familia Calidad de vida Exactamente Dos Tampoco estoy diciendo Que te pierdas En ese contexto Que el moño De chimoltrufia Que todas nos lo hemos hecho Yo me lo hago en mi casa Me encanta el fin de semana Y es el estilo De fin de semana Exactamente Toda olvida la pijama Pero hay Exacto Pero hay algo Que sí es súper sensible Porque nosotras Al leer estos comentarios Nos sentimos mal Porque nos autodenominamos Malas esposas Malas madres Mala mujer Mujer de sociedad Pero donde quedo yo Como profesional Aún más las mujeres Que hemos decidido No solo Trabajar en el área Terapéutica Social Sino política Es súper duro Hay familias Que les ha tocado De manera obligatoria Porque a veces Simplemente no alcanza Para dejar a tus niños Para dejar a tus niños Con una persona Que te ayude A cuidarlos Y le toca a los niños Y le toca a la mujer Porque el hombre Por lo general No quiero decir Que esto es una regla Para nada Y yo estoy a favor De que la mujer Puede hacer ambas cosas Pero por lo general El hombre sí es El que provee En todo caso Y es el que por lo general Sale Por lo general No siempre Pero a veces Es por ajuste económico Son acciones instintivas El ser humano Actúa por instinto Desde la época De la piedra La mujer se escondía En las cavernas Cuidaba a los hijos Y buscaba La manera De mantenerlos vivos Protección Somos más Exactos Bueno Muy buen tema Y muy buena aceptación Por parte del público Así que quedará Para una próxima Gracias Seguir hablando de esto Porque aquí nos quedamos Hasta mañana Imagínense Porque es lo más rutinario Lo más normal Ahora lo que estamos viviendo 10 y 39 de la mañana Gracias mi querida doctor Gracias Y nos vamos inmediatamente Vamos a ver acá Nos vamos para la bahía Vamos a la bahía Claro que sí La bahía Donde lamentablemente Se ha proliferado El tema delincuencial Antes era prácticamente Inexpugnable La bahía Nadie te choreaba Ahora Ya no se puede Mire Mire el de la camiseta El de la gorra El de la gorra ¡Prac! Un descuido Pero en un segundo Mira Y se le llevan ahí Creo que es el teléfono La billete El celular Entonces Ya va el señor Dice ¿Dónde está mi celular? Entonces ¿Entonces quién la tiene? Ah ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Pero miren Cuestión de segundos Deja ahí Son dos El de azul Y el de estampado Le dice Ándate para allá Y como que lo quiere El teléfono El teléfono en cuestión Porque ya está Porque ya está Que huele Huele aquí Más ama De noticias de la mañana Salí un verso Ahí está Vamos mi querida Venga para acá José Luis Porque ya les decía yo La cocina Huele riquísimo El estudio Huele riquísimo Aquí estamos con el osito Que nos va a enseñar Cómo podemos armar un guantán Me decías que es de De cerdo con camarón De cerdo con camarón Así es Ahora vamos a proceder ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el primer paso? Para poder hacer el relleno Ahí me quería Nicole Ya la masa Ya la hicimos Ya la estiramos Ya la cortamos uniformemente Y aquí está el resultado Que son los discos de guantán Hemos cortado pequeñitos Para hacer el tipo de degustación ¿No? Entonces aquí está el resultado final Que ya los tenemos fritos Y ya los vamos a poner Están buenos Porque ya los probé Así es Entonces estiramos un poquito Y vamos así A mojar un poquito La punta de la cuchara acá Para poder coger la masa Que es el relleno ¿Sí? Mojamos aquí el triangulito Vean esto es importante Mojamos bien No con la parte que comes Sino con la punta de la Sí porque no se pone Donde la agarras En todo caso la cuchara Entonces ponemos un poquito ahí Una cantidad ahí De esta forma Entonces cerramos De esta forma así Y presionamos Formamos un triángulo aquí Vean Se forma un triángulo ¿Sí ven? Listo Primer paso Formar un triángulo Sí Ahora estas dos puntas Que están aquí Son las que vamos a unir Hacia adelante Entonces mojamos aquí debajo Y unimos hacia adelante Y cerramos ¡Qué lindo! Y este es el resultado ¿Ya? Oiga Buen tip Buen consejo también Para que ustedes Lo puedan poner en práctica En todo caso Para cuando te lleguen Visitas a la casa ¿Cuánto te demoras Por lo general haciendo esto? Bueno Como ustedes se dieron cuenta Hicimos todo prácticamente en vivo Claro Y como habíamos ido paso a paso Nos tarda más o menos Unos 45 minutos En hacer todo Desde la masa incluso Y no es caro ¿Verdad? No Para nada Cerdo, camarón Aquí yo he ocupado prácticamente Media libre de cerdo Y media libre de camarón ¿Enseñamos a ver cómo queda el final? Ajá Aquí está Al final ya tenemos un guantancito frito Ahí está Delicioso Buena receta de nuestro querido Osito, amigo de la casa Para que usted lo pueda poner en práctica Ama de casa Amo de casa Tome nota Y nos manda fotitos Las etiquetas Y lo hace en casa Nos vamos ahora con el rincón De información útil Para todos ustedes Con mis queridos compañeros Y en nuestro segmento de información útil Nos encontramos con el especialista En ciberseguridad Cristian Valle Que nos acompaña el día de hoy Justamente para hablar sobre este tema importante Los fraudes en estas aplicaciones de cita Porque están utilizando bastante La inteligencia artificial Para poder realizar sus pechonías Pero ¿Cómo identificarlos? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo prevenirlo? Buenos días, querido Y este tema ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos los televidentes de RTS De Noticias de la Mañana Muchas gracias nuevamente por la invitación La verdad que se está convirtiendo en mi casa Aquí En temas de tecnología y ciberseguridad Y básicamente ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué es la inteligencia artificial? Arranquemos desde ahí O la IA Normalmente como le dicen Es la capacidad de una máquina O de un sistema O de un programa Ejecutar tareas Que normalmente utiliza La inteligencia humana ¿No? Desde Procesamiento de patrones ¿No? Inteligencia de datos Aprender datos Y también tomar decisiones Cosas que hacen los humanos ¿No? Eso es la inteligencia artificial Es por eso Que hoy en día vemos Muchísimos programas Muchísimas plataformas De hecho ahora en el celular Es tan fácil coger un video Montar tu cara Y listo ¿No? Pero hasta qué punto Eso es beneficioso Y dañino también Para la imagen de alguien ¿No? Porque recordar Que hay mucha gente Que no se olvida de esto Hay ley de protección a datos Hoy en día Que rigen el cuerpo Entonces uno puede Coger una foto De cualquier persona Y montarla en un video Y utilizarla para hacer el ridículo En algún momento de la vida ¿No? Pero vamos al tema de citas ¿No? Y aquí hay algo que De hecho Plataformas que creo No sé si ustedes conozcan Pero Tinder Badoo De alguna manera Han detectado Y han rastreado Muchos fraudes Y no hablo solo de fraudes amorosos De que te rompan el corazón No De gente que enamora Para sacar plata Utilizando perfiles falsos Así es ¿Ya? Y hoy en día Hay aplicaciones Que te permiten No solo crear el video En la imagen Sino también Crearte una biografía falsa Ya pero ahí Cristian Sabemos que Correcto Que eso está existiendo Que ya han habido personas Que se han sentido afectadas No solamente en el tema De que me dijo Que era guapo Me dijo que era lindo Y ha sido feísimo Me dijo que me dijo Que era millonario Y es chido Y aparte me quiere dejar sin plata Así es ¿Cómo reconozco yo Si decido Entrar en estas plataformas Que lo que estoy Es hablando con Una máquina Y no con un ser humano O sea como yo lo sé Es tan difícil Mira ese término Se llama catfishing ¿Qué significa catfishing? Es el tema De crear un perfil Que no existe O sea te hacen creer Algo que jamás existe O en su defecto Crear tantos Tantos filtros Que de verdad Que cuando conoces a esa persona Oye tú no eres Y por eso catfish De bagre No en serio Parece 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 uno Pero real Supuestamente más pasa Con las mujeres Porque Exactamente Las mujeres se hacen un poco Es más Me parece que en Asia No sé en qué país específicamente Pero uno Un ciudadano demandó A una chica Porque no era así A una tailandesa Sí una tailandesa Porque eso era papá No Era horrible Entonces las mujeres Que regularmente Creo que usan más filtros Están engañando Pero aparte de eso Hay un estafador La serie de estafador Exactamente Donde él Como tú dices Hacía perfiles falsos Y creaba Y hacía fotos Venía y se acercaba Por ejemplo con Gabriela Aquí estoy con Gabriela Y era mentira Y era paro Y era pana de Gabriela Y no era pana de Gabriela No solamente es esa Que hay otra Imagínate que el estafador Mira Imagínense que el estafador De Tinder Esa serie tan famosa Él no utilizó IA Él utilizó su plantación De identidad Que es totalmente diferente A utilizar la IA Ya pero como me das cuenta Pero como te das cuenta Mira estas plataformas Como Tinder Vamos a hablar de Tinder Tinder ya tiene ¿Qué es Tinder? Disculpa Le pego Le pego Habrá gente que no sé Para poder tener una cita Con una persona Salir con una persona Tener hasta sexo Con una persona De verdad Oh ya O sea yo lo conozco Por mi trabajo O sea obviamente No sé ahora tampoco Mentira Mentira No no pero básicamente Tinder que ha hecho Es estudiar ciertos patrones El primer Y obviamente crear filtros El primer filtro Que está utilizando En este momento Es que toda persona En Tinder Ponga su cédula Y a una foto Correcto Y adicional a eso Ahora Tinder Te pide un video selfie Ya Que de alguna manera Te permite hacer Ese video selfie En vivo O sea No es que yo voy a subir un video Porque hasta los videos Tú los puedes trucar Puedes hacer Claro Hay una página Que se llama Death Face Lab Que es la más famosa De todos Puedes cargar cualquier video De hecho Puedes hacer una película De Avengers Y tú montas las caras De tus panas Y es la película Por ejemplo Es importantísimo Esto de hacer el video Como lo hacen también Algunas entidades bancarias Cuando tú recién creas Ahora entienden Por qué los video selfies Exactamente Cuando creas recién Las cuentas aquí En tu celular Las aplicaciones Exactamente Y te hacen Mírate a la derecha Mírate a la izquierda Y uno dice Uy Dios mío Que nos pasa coraje Pasa tiempo Pero ahí está Porque nos están protegiendo Todo tiene una razón ¿Por qué? Todo tiene una razón Y por qué Y básicamente Ahora si me preguntan a mí Oye sabes que estoy conociendo a alguien Y de verdad quiero saber Si esta persona Miren Desconfíen de los usuarios Que no tienen seguidores Que no suben fotos Y que suben fotos Ojo Que suben fotos Y es la misma pose La misma pose La misma pose ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial No puede crearte más allá De varios escenarios Como por ejemplo Las manos Fíjense en las manos Cuando utilizas inteligencia artificial Siempre la inteligencia artificial Falla con las manos Te crea seis dedos O siete dedos Una vez hubo un montaje De Cristiano Ronaldo ¿Sí? Que supuestamente Iba a fichar por un equipo Y él se lo ve Con la camiseta del equipo Y la gente ¿Cómo se dio cuenta? Porque habían seis dedos ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Quiénes caen más? Sobre todo los menores de edad ¿Los hombres o las mujeres? No Hablando de eso Los menores de edad Los que están en esa etapa de pobertad Dieciséis Diecisiete Dieciocho años Son los que tienden a caer En este tipo de staff ¿Por qué? Porque son más vulnerables Están en esa época Que quieren descubrir Explotar muchos sentimientos Y de alguna manera Son los más afectados Pero de ahí Hablando de inteligencia artificial Los de tercera edad Los mayores adultos Ellos de alguna manera Suelen ser las víctimas De este tipo de estafa Tú dijiste algo importante O sea, no solamente la estafa Hablamos también de la parte económica Correcto Porque se suscita ¿No? Correcto Pero también O sea, ¿cuál es el fin De hacer esto? O sea, destrozarle el corazón A una persona que está Con todo el interés De quizás conocer a alguien Es financiero Es robarte también Es robarte también Es robarte datos Acuérdense de estas palabras El mayor activo De aquí a 10 años Van a ser nuestros datos Ya ni siquiera el dinero Ni el oro Van a ser nuestros datos Bueno, tenga cuidado también Con todo lo que llega Porque a mí me está llegando A cada rato Que dice Hola Gaby He revisado tu perfil Este Me encantaría Tener una colaboración contigo Tú te metes a ese perfil Y son gente del exterior Claro Con hartos seguidores Que tú te pones Uy, ¿será? Pero yo definitivamente No sé Nada Sí, sí, sí De hecho deben seguir Mis redes sociales Como Mr. Lien Ese Y ahí yo doy Estos consejos De hecho ayer subí Un video muy interesante De cómo la gente Da la información Hicieron un experimento social Donde de alguna manera Les preguntaban ¿Conoces de ciberseguridad? Algo Y les comenzaban ¿Tienes contraseña? Sí ¿Y cómo es tu contraseña? ¿De qué es tu contraseña? Y comenzaban a dar Todos los datos Pero bueno Más adelante podemos hablar de eso Muchísimas gracias Querido Cristian Por ese consejo Que nos ha brindado Queremos decirles Que Noticias de la Mañana Llegó a ustedes Gracias a Lemon Flu Con más de 20 años En el mercado ecuatoriano Alivia los molestos síntomas De la gripe Resfriado común Hemoflu En tu hogar Desde hace 1 Vamos a la cocina rápidamente Por favor si me acompañas acá Vámonos 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 Nos estamos despidiendo Gracias papá Oso Gracias papá Oso Por alimentarnos Con estos deliciosos guantanes de cerro Chao chicos Chao 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 Chao